Oh, anoche fui a escribirte y no me contestaste Me di cuenta, no estabas, que ya Dios te llevaba Y si algún día te vuelvo a ver, te voy a abrazar y te diré Que yo nunca te olvidé Incomparable para siempre, de Ponce el León Amigo, te recordaré como lo que fuiste un campeón Recuerdo que en Oscar Cachancari tú trabajabas Y yo de chamaquito siempre iba y te saludaba Al principio por momentos te molestaba y te desesperaba Pero yo siempre te decía que tu tiempo pronto llegaba En mi carro te montabas y rápido improvisabas De todo te olvidabas y volví y te motivabas Después de varios meses te pegaste Y lo más impresionante es que de mí tú te acordaste Siempre fuiste real y de tu familia siempre cuidaste Y lo más que me duele es que ahora me toca recordarte No merecí, no aceptar que ya mi amigo aquí no va a estar Pero desde el cielo sé que me va a cuidar Espero algún día poder volver a conversar De la última conversación tengo una foto en mi corazón Que hoy en día se encuentra muy roto Y decía que no hay amigos o muy poco Te acuerdas como todos, decía que era pitoso Pero el humano es así, cuando estás bien es como pegarte en la loto Y cuando te caes eres otro tremendo loco Por eso soy como soy, no creo en ninguno Y mientras yo te vivo me aseguro de contar tu historia Aunque hoy en día ya estás en la gloria Sabes que eres mi hermano y siempre estarás en mi memoria Anoche fui a escribirte y no me contestaste Me di cuenta, no estabas, que ya Dios te llevaba Y si algún día te vuelvo a ver Te voy a abrazar y te diré Que yo nunca te olvidé Para los que no me conocen yo soy Kenai la voz Esto es pa' ti mi hermano Yadiel, el león del área azul, el incomparable El tsunami Es triste como a veces nosotros los humanos No hacemos todo lo posible Para apreciar las personas que amamos o queremos Y cuando se le apaga la luz de la vida Ya es muy tarde Lelo el astroide Magnífico Jazz, los hitmen Veterano Music Studio Espero que en la gloria Te guste la canción que hice pa' ti Sabes que siempre estará en mi corazón Que descanse en pa' Descanse en pa' Descanse en pa'